Con respeto, me acerco hacia ella y pongo mi mente no con la imagen, sino la imagen me lleva hacia arriba. ¿Alguna vez ha hablado por teléfono, por videollamada? Al hablar por videollamada, usted no está hablando con la imagen que está en el teléfono. Usted está hablando con la persona que está en Estados Unidos, pero que usted tiene la imagen aquí. Lo católico, cuando hablamos con la Virgen María, no hablamos con la imagen. La imagen es simplemente una videollamada. A verlo. Ciertamente que usted puede, dice, yo no uso videollamada. Yo uso llamada. Mis hermanos, Dios les bendiga. Hay cosas que están muy claras en la Biblia. No necesito ser un teólogo para entenderlas. Éxodo 20 dice, no te harás imágenes. De lo que está en el cielo. Yo no necesito tener un conocimiento amplio de la Biblia para entender eso. Yo no puedo hacerme una imagen y decir, esta imagen es Dios. Esta imagen es Jesús. No te harás imágenes, ni te inclinarás a ellas. Eso está claro. Si yo hago una imagen y digo que esa imagen es Jesús y me inclino a ella, estoy siendo idólatra. Suena duro. Quisiera no decirlo, pero eso es lo que dice la Biblia. No podemos maquillar el pecado. ¿Cómo así que cuando yo me inclino a una imagen? Eso es como hacer una videollamada. Eso es una locura. Cuando nosotros hacemos una videollamada, la persona con quien estamos hablando nos ve, nos escucha y nos habla. Pero la Biblia dice que esas imágenes tienen ojos, mas no ven. Oídos tienen, mas no escuchan. Boca tienen, mas no hablan. No se puede comparar eso con una videollamada. Es triste escuchar eso. De verdad. Es lamentable. Cuando el cristiano, cuando nosotros nos acercamos a Dios, no debemos necesitar una imagen. Porque nosotros andamos por fe. Nosotros no andamos por vista. Nosotros no necesitamos una imagen de Dios para creer. Y mucho menos de la Virgen. Nosotros andamos por fe y no por vista. Mi querido hermano, Dios te ama. Dios te bendiga. Dios te abra los ojos para que comprendas lo que dice la palabra de Dios. Dios te bendiga.